Reina Leticia apuesta por este vestido primaveral transparencia que la rejuveneció moda. Es imposible que los ojos de la moda no sigan cada movimiento de la reina Leticia. La Royal tiene acostumbrados a todos enamorar con sus blogs. Recientemente, la reina de España optó por un vestido con transparencia que la rejuveneció a los 50, ideal para recibir a la primavera. La esposa del rey Philippe B. asistió a los Premios Nacionales de Cultura en Zaragoza para reconocer las diferentes actividades culturales de España con un traje de flores reciclado. La prenda es de la firma británica Temperley London y consiste en un hermoso vestido midi vaporoso. En tono rosa, con detalles de flores blancas delineadas en rosa y, otras, negras. El vestido, de mangas largas y elegantes transparencias en los hombros, se transformó en una prenda ideal para comenzar a prepararse para el clima cálido de la primavera europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!